Hola estudiantes de cuarto año básico A, cuarto año básico B. Soy la profesora Angélica. ¿Cómo están? Espero que todos y todas se encuentren muy bien en sus casas, rodeadas de sus seres queridos. Nos vemos una vez más en una clase de matemática. En esta oportunidad es para realizar la retroalimentación de las actividades enviadas la semana pasada. La modalidad de trabajo será mediante este video explicativo y la revisión de sus guías de trabajo. Les quiero recordar que retomamos un objetivo del año pasado, específicamente relacionado con las tablas de multiplicar, y en base a ese objetivo desarrollamos las actividades que ustedes tenían para sus casas. Los invito entonces a buscar sus materiales y a observar este video para ver cómo van, cómo hicieron sus actividades. Les quiero recordar que cuando tengan sus actividades terminadas, deben hacernoslas llegar los alumnos de cuarto año básico A a mi correo ledesmaangelica.com los alumnos de cuarto año básico B a la profesora Eunice al correo olateunice.hotmail.com Los invito entonces para que demos inicio a la clase. Comencemos entonces con nuestro plan de retroalimentación de la semana anterior. Respecto de matemática, el objetivo de aprendizaje es demostrar que comprende las tablas de multiplicar hasta el 10 de manera progresiva. Este objetivo de aprendizaje corresponde a tercer año básico, que ya se los había explicado, porque debemos retomar algunos objetivos que necesitamos reforzar por el trabajo que viene más adelante. En la primera hoja de nuestra guía encontrábamos una definición de lo que eran las tablas de multiplicar. Decíamos que era una herramienta educativa que nos facilitaría el proceso de aprendizaje de las multiplicaciones. Y encontrábamos también la tabla pitagórica, que es un resumen de todas las tablas hasta el 10. Bien, se encuentran ordenadas de manera horizontal y de manera vertical. La primera parte de nuestra guía era completar las multiplicaciones. Tenemos primero todo número multiplicado por 0 es igual a 0, por lo tanto todos los productos de esta tabla iban a ser igual a 0. Teníamos luego la tabla del 1 que dice todo número multiplicado por 1 es igual al mismo número. Y tenemos los números ordenados aquí entonces del 1 al 10, porque era lo que estábamos multiplicando. Tenemos luego la tabla del 2 que dice todo número multiplicado por 2 es igual al doble del mismo número, y por eso tenemos acá 2, 4, 6, porque vamos doblando. El doble de 3 es 6, el doble de 4 es 8, el doble de 5 es 10, el doble de 6 es 12, el doble de 7 es 14, el doble del 8 es 16, el doble de 9 es 18 y el doble de 10 es 20. Teníamos luego una actividad donde ustedes debían pensar, aquí yo les puse algunos ejemplos, que decía cómo podrías resolver 10 por 10 usando las estrategias anteriores. Se refería a las estrategias que estábamos arriba, pero ustedes también podrían incluir otras estrategias que habíamos visto antes en clases. Entonces teníamos contando de 10 en 10, porque esto quiere decir que yo sumaba 10 veces 10 y yo podía contarlo de 10 en 10. Y teníamos otro ejemplo, que esto lo saqué de uno que me entregaron ustedes, que era bajando los ceros y multiplicando 1 por 1. Es decir, yo bajaba los dos ceros, bajaba el 0, bajaba el 0, y luego decía 1 por 1, 1, y obtener 100. La pregunta, ¿qué resultaría de multiplicar 234 por 2 usando la estrategia de doblar? Ahora resultaría 468, porque 234 más 234 es igual a 468. Y luego tenían que crear una situación problemática donde estuviera presente el 1 por 20. Bien, acá yo les creo un ejemplo, dice Matías tiene una fila con 20 autitos. ¿Cuántos autitos tiene Matías? 20, porque tiene solo una fila, entonces una vez 20 tiene 20. Vamos ahora con la tabla del 3 y la tabla del 4. Acá se les entregaban algunas estrategias para que ustedes pudiesen resolver la tabla del 3. Una de las 3 estrategias era descomponer uno de los factores. Esa estrategia también la habíamos visto en las clases anteriores. Así como yo tenía 3 por 3, descomponía un 3. Lo descomponía como 1 más 2. Y luego simplemente decía 3 por 1 es 3, 3 por 2 es 6 y 3 más 6 es 9. Por lo tanto, 3 por 3 es igual a 9. Ustedes podrían utilizar otras estrategias. Recuerden que hay muchas. Bien, ustedes tienen que utilizar la que mejor les acomode. Nosotros siempre le vamos a estar entregando por lo menos una. Teníamos entonces como 3 por 1 es 3. Para no dar todas las tablas, por ejemplo, 3 por 3 es 9, 3 por 9 es 27, 3 por 5 es 15. Teníamos luego la tabla del 4 y la tabla del 5. Bien, dice que ustedes pueden calcular una estrategia para la tabla del 4. Porque la tabla del 4 siempre como que cuesta un poquito más aprenderla. Mantenerla en la memoria. Entonces, una estrategia era utilizar la estrategia del doble del doble. Porque 4 es el doble de 2 y 2 se considera como doble. Entonces, utilizando esa estrategia, yo digo el doble del doble de 1 es 4. El doble del doble de 8 es 32. El doble del doble del 4 es 16. O 4 por 6 es 24. 4 por 8 es 32. 4 por 5 es 20. 4 por 10 es 40. Bien. La tabla del 5, que probablemente es una de las tablas que menos dificultades nos presenta. Porque simplemente yo voy contando de 5 en 5. Y además, aquí en el teléfono también daba la estrategia que decía que cualquier número multiplicado por 5, su producto como último dígito iba a terminar en 5 o en 0. Ya, aquí nosotros decíamos que podíamos contar de 5 en 5 partiendo de 5. Entonces, tenemos 5 por 1 es 5, 5 por 2 es 10, 5 por 3 es 15, 5 por 8 es 40, 5 por 10 es 50. Bien. Tenemos acá una pregunta como para todos los números, decía, ¿qué patrón siguen los números de las tablas de multiplicar? Al número anterior le sumamos el mismo número de la tabla que se está realizando. Por ejemplo, si yo estoy realizando la tabla del 2, yo digo 2 por 2 es 4. Bien. ¿Cuál sería acá el patrón? Sumarle el mismo número de la tabla que se está realizando. En este caso, si yo quiero sacar 4 por 3, yo digo el 4, que fue mi resultado anterior. Le sumo 2 y obtengo 6. Por eso que ahí dice, al número anterior le sumamos el mismo número de la tabla que se está realizando. Ese es el patrón que siguen las tablas de multiplicar, de cualquier número. Yo tomé como ejemplo el 2, pudo haber sido con cualquier otro ejemplo. Luego, nuestra siguiente actividad, decía, la actividad encierra, acá, encierra las casillas siguiendo las siguientes claves. Yo no las encerré, ¿bien? Yo acá las pinté para que fuese más fácil al verlas, ¿bien? Pero ustedes las debían encerrar. Entonces, de acuerdo con eso, de azul las del 3, de rojo las del 4 y de color verde las del 5. Y nos ocurrió que habían muchos números que, o algunos números, que coincidían con más de alguna tabla. Como era el caso, por ejemplo, acá del 15, que si se fijan, yo puse el 15 de color verde, porque es un factor de la tabla del producto, perdón, es un producto de la tabla del 5. Y lo pinté de azul, porque también es un factor de la tabla del 3. Porque 3 por 5 es 15, y 5 por 3 también es 15. Entonces, aquí también aplica la propiedad conmutativa. Se nos daba también el caso con el 24, por eso yo acá lo encerré de color rojo y de color celeste. Nos pasaba lo mismo con el 20 acá, por ejemplo, con el 30, con el 40. Por ejemplo, el 30 nos coincidía con la tabla del 3 y también con la tabla del 5. El 40 nos coincidía con la tabla del 4 y la tabla del 5. El 48 nos coincidía con la tabla del 3 y también con la tabla del 4. ¿Bien? Y por eso es que yo acá tengo algunos números con un color y los que están de negros, porque no tenían más coincidencia. ¿Bien? Tenemos luego que tenían ustedes que marcar con un ticket si la afirmación era verdadera, una vez que hiciera falsa, justificar las falsas. ¿Ya? El espacio no era muy amplio para justificar, pero si lograron hacerlo, si lograron hacer un espacio, escribir un tiquitito, aquí yo les dejo las justificaciones en caso que no hayan podido a lo mejor por espacio. ¿Bien? Teníamos primero, el producto de multiplicar 4 por 5 es igual al producto de 2 por 10, verdadero, porque ambos nos va a dar 20. Luego, el resultado de 3 por 9 es mayor que 4 por 7, falso, porque es menor. 3 por 9 es 27 y 4 por 7 es 28. Al sumar 4 veces el 3, obtengo igual resultado que 3 por 2, correcto, porque aquí voy a obtener 12 y aquí también obtendré 12. En la tabla del 3 no hay productos pares, falso, y lo veíamos recién, porque si nosotros nos devolvemos acá, por ejemplo, a lo color azul que representaba la tabla del 3, podemos ver que tenemos varios números pares, como por ejemplo acá el 12, el 6, el 18, el 24, el 30, el 36, el 48, el 42, que son números pares, por lo tanto, era falso. Luego, en la tabla del 2 se forma a partir del triple de cualquier número, falso, porque la tabla del 2 se forma a partir del doble de un número, o del doble de cualquier número. El resultado de 5 por 6 es igual a 5 por 3 por 3, falso, porque el resultado de 5 por 6 es 30, y el resultado de 5 por 3 y por 3 es 45. Y luego teníamos el resultado de 4 por 8, es igual al doble de 16, verdadero. 4 por 8 es 32, y el doble de 16 es 32. Luego tenían ustedes acá que crear una situación problemática, donde pusieran la tabla del 4 por 7, aquí yo dejé un ejemplo, ya, colocó Ana, se compró 7 sobres, cada uno con 4 cartas. ¿Cuántas cartas en total tiene Ana? Este es un ejemplo también que yo saqué de los que ustedes me entregaron. ¿Bien? Acá decía solo que tenían que crear una situación problemática. No era necesario, y también se los expliqué, que la resolvieran, pero si ustedes lo resolvieron, ningún problema. Súper bien igual. ¿Cómo vamos? Bien, yo creo que vamos súper bien. Chicos, si se han equivocado, recuerden, no importa, esta es la oportunidad para que vean ustedes dónde estuvo lo que hicieron mal, y para una próxima oportunidad puedan mejorarlo. Y nos llegamos luego de la tabla del 7 hasta el 10. Yo les quiero recordar que desde este hacia adelante, desde la tabla del 6 hacia adelante, eran mucho más simples, porque comenzaban, en este caso, por ejemplo, la del 6, en el 6 por 6, esta comenzaba en el 7 por 7, esta en el 8 por 8, y esta en el 9 por 9. Ustedes dirán, ¿cómo que comenzaban si las tablas comienzan acá? Correcto, comienzan acá, pero ustedes ya la tenían resuelto, porque ya habían resuelto la del 1, ya habían resuelto la del 2, ya habían resuelto la tabla del 3, estaba resuelta la tabla del 4, y la tabla del 5. Por lo tanto, para resolver la tabla del 6, la del 7 y la del 8, aplicaba la propiedad conmutativa, que dice que el orden de los factores no altera el producto, y me concentraba simplemente en las que aún no había realizado. Por eso que yo decía que esta comenzaba, en realidad comienza más arriba, sino que desde acá era donde ustedes tenían que empezar a sumarle el mismo número al producto que iban obteniendo. Bien, y es así como tenemos 6 por 6, 36, 6 por 7, 42, 6 por 8, 48, 6 por 9, 54, 6 por 10, 60. Y lo mismo, para el 7, comenzaba en el 7, porque las de arriba ya la habíamos resuelto, teníamos 7 por 7, 49, 7 por 8, 56, 7 por 9, 63, 7 por 10, 70, lo mismo para el 8, y lo mismo acá para el 9. Si ustedes aplican la estrategia de la propiedad conmutativa, realizar las tablas les será mucho más simple, así como también aprenderlas. Y nos quedaba la última tabla para completar, que era la tabla del 10. Bien, esta yo creo que les fue súper bien a todos, porque era muy facilito. La tabla del 10, simplemente yo me dedico a contar de 10 en 10, de hecho la tengo lista, la tengo resuelta desde arriba, prácticamente tengo que agregar solo esta que es el 100. Bien, simplemente voy contando de 10 en 10, como vemos acá. Bien, vamos contando entonces de 10 en 10. Chicos, chicas, para el desarrollo de esta guía, ustedes podrían haber utilizado la estrategia que nosotras les estamos entregando, podrían haber buscado ustedes sus propias estrategias. Si ustedes tienen otras, también son válidas. Lo importante es que lleguemos a esto, los números que están acá en rojo. Bien, el camino, ustedes lo pueden decidir. Si ustedes siguen en el mismo camino que nosotros, fantástico. Si tienen otro igual, muy bienvenido sea. Explicarles que si no llegaron a estos resultados, que nosotros tenemos acá en rojo, tómenlo como una experiencia, como una oportunidad de aprendizaje, para que puedan seguir desarrollando las actividades. Si se equivocaron, recuerden que no importa, el error forma parte del aprendizaje. ¿Ya? Ustedes se equivocaron, incluso ustedes pueden tacharlo, escribirlo acá al ladito el correcto. Así ustedes también luego les va a servir para descubrir qué fue lo que hicieron mal y no lo vuelvan a hacer. Y de esa manera vamos generando también aprendizaje. Teníamos luego acá los problemas. Bien, teníamos luego entonces los problemas que debíamos ir desarrollando. Tenemos entonces nuestro primer problema que decía, hay seis platos y en cada uno cuatro galletas. ¿Cuántas galletas hay en total? En total hay 24 galletas. ¿Por qué? Porque seis por cuatro es igual a 24. Los seis platos, las cuatro galletas, nos daba 24. Teníamos luego en un partido de baby football, los rodillos hicieron cinco veces la cantidad de goles que los rolls. Si los rolls hicieron siete goles, ¿cuántos goles hicieron los rodillos? 35. Porque cinco veces siete es igual a 35. Letra C. En el negocio de Don Lalo hay tres estantes con seis barras de jabón en cada una. En el negocio La Pala hay seis estanterías con dos barras de jabón cada una. ¿En qué local hay más jabón? ¿Cuántos más? Cuando yo me enfrente a este tipo de problemas, lo importante es que ustedes ordenen su información. Me voy a bajar un poquito, como acá, donde yo tengo primero la información que corresponde a Don Lalo y luego la información que corresponde a La Pala. Cuando ustedes ordenan la información, esto les va a permitir comparar los datos. Porque para poder dar respuesta a las preguntas planteadas en este problema, ustedes tienen que comparar datos. Bien, y para compararlos, lo más importante es mantenerlos ordenados. Entonces, primero ordeno la información referida a Don Lalo, donde había tres estantes con seis barras de jabón y en La Pala, donde hay seis estanterías con dos barras. Tres por seis es dieciocho, seis por dos es doce. Ahora que ya ordené mi información, puedo compararla y responder en qué local hay más jabón en el de Don Lalo, porque aquí hay dieciocho. Bien, ¿cuántos más? Hay seis. Seis jabones más. Como lo sé, yo podría a dieciocho sustraerle doce, obtenía seis, o simplemente digo de doce para llegar a dieciocho, son seis. Que es la diferencia de jabones entre el almacén de Don Lalo y el almacén La Pala. Teníamos luego otro problema que dice, Romina tiene ocho veces la cantidad de monedas de colección que Raúl. Si Raúl tiene siete monedas, ¿cuántas monedas tiene Romina? Multiplicaba, porque ahí decía que Romina tenía ocho veces la cantidad de Raúl y Raúl tenía siete monedas. Entonces, por eso es ocho por siete, que es igual a cincuenta y seis. Romina tiene cincuenta y seis monedas. Entonces, letra E, Ángel ordenó sus cajas de jugo en cuatro filas con cinco cajas cada una. Andrea hizo lo mismo, pero las arregló en cinco filas con tres cajas cada una. ¿Quién tiene más cajas de jugo? ¿Por qué? Igual que el problema anterior, acá es súper importante, primero ordenar los datos, ya como los tengo yo acá, donde yo defino acá Ángela, acá registro Andrea, luego coloco la cantidad que tenía Ángela, la cantidad que tenía Andrea. Esto es importante hacerlo, porque esta es la única manera que ustedes tienen de comparar los datos. Ustedes luego simplemente comparan los productos para poder dar respuesta a la pregunta que se planteó. Como de esta manera yo digo cinco por cuatro, veinte, tres por cinco, quince. Entonces, ahora sí estoy en condición de comparar mis números y responder a quién tiene más cajas de jugo. Y digo Ángela, porque Ángela tiene veinte, Andrea tiene quince y veinte es mayor que quince. Por lo tanto, Ángela es la que tiene la mayor cantidad de jugos. ¿Bien? ¿Qué es lo importante de este problema? Es el orden. En la medida que ustedes lo hagan así, de manera ordenada, lo podrían haber distribuido también a lo mejor abajo, pero aquí lo importante es que sigan la estrategia de ser ordenaditos y ordenaditas. En la medida que ustedes hagan esto en orden, no tendríamos dificultades para resolver. Teníamos luego el problema F, que dice en una fiesta de cumpleaños hay doce bolsas con tres sorpresas cada una. ¿Cuántas sorpresas se repartieron en total? Porque habían doce, cada una tenía tres, por lo tanto se repartieron treinta y seis sorpresas en total, porque doce por tres es treinta y seis. Y teníamos la letra G que dice, Nicolás, dice que el resultado de ocho por cinco es mayor que cinco por ocho. ¿Es correcto lo que dice Nicolás? No, ¿verdad? No es correcto, porque ocho por cinco es lo mismo que cinco por ocho, porque aplicamos la propiedad conmutativa. Bien, por lo tanto, Nicolás estaba en un error. Estudiantes, aquí no era necesario generar operación, porque la pregunta, por eso que eso es la gracia de una situación problemática, es darle respuesta a la pregunta que nos están planteando. No todos los problemas se resuelven con un resultado, con una operación. Hay muchos que simplemente requieren de pensar y de estudiar, de analizar los problemas. En este caso, no requerimos nosotros de ningún resultado, porque no nos estaba preguntando cuánto era, cuánto es el producto, sino que más bien nos hablaba simplemente si era correcto o incorrecto lo que estaba diciendo Nicolás. Y luego teníamos la última actividad. Actividad. ¿Cómo vamos? Bien, yo creo que van bien. Si no es así, descansamos un ratito y seguimos con nuestra guía. Bien. ¿Qué debíamos hacer acá? Ya habíamos creado varias situaciones problemáticas, entonces acá ya juntamos todo lo que vimos. Las tablas de multiplicar, la volvemos a una situación problemática, esa situación problemática la resolvemos con una tabla, y acá sí, ¿verdad? Tenemos que hacer una operación y dar una respuesta. ¿Bien? Porque las instrucciones, decía, piensa en una situación que se pueda resolver con las multiplicaciones entregadas. Primero plantea la situación y al final le pregunta. Al resolver, puedes partir por graficar el problema para luego pasar al algoritmo. El algoritmo es esto. ¿Bien? Luego dice, responde de forma completa y con coherencia. Es decir, que yo tengo que responder lo que me están preguntando. Ustedes dirán, pero eso es obvio. Sí es obvio, pero muchas y muchas a veces se les olvida. Entonces, me daban la multiplicación 7 por 3. Este es un ejemplo. Ustedes podrían haber creado cualquier otro. Yo estoy segura que probablemente crearon uno mucho mejor que el mío. El mío es un problema. Es un ejemplo simple. Como para orientarles un poquito, yo creé este problema que dice, en una sala hay 7 filas con 3 sillas cada una. ¿Cuántas sillas en total hay en la sala? Aquí está mi representación. Yo tengo acá mis 7 filas con 3 sillas cada una. El algoritmo, la operación, 7 por 3 es igual a 21. Y acá está mi respuesta. ¿Cuántas sillas hay en total en la sala? En total en la sala hay 21 sillas. Bien. Y acá tenía otra situación problemática que también es a modo de ejemplo. Bien, estas las tenían que crear ustedes, pero yo les estoy entregando un ejemplo para orientar un poquito más su trabajo. Donde dice, en la florería hay 4 jarrones con 6 rosas cada una. ¿Cuántas rosas hay en total? Aquí entonces yo represento, en este caso por conjunto, acá lo representé, eso le quería explicar también, acá yo hice una representación con un arreglo bidimensional que vimos el año pasado. Bidimensional se refiere cuando yo tengo una figura, forma una figura que generalmente se asocia a un rectángulo. Y acá yo utilicé el arreglo, perdón, si me subí un poquito, acá. Lo utilicé por conjunto. Mi representación acá la hice en conjunto, donde yo representé con estos, estas circunferencias, representé mis 4 jarrones y dentro de ellos puse las 6 rosas. ¿Ya? Y esto lo paso luego a la operación y digo 4 por 6 que es igual a 24. Ustedes dirán tía, pero la multiplicación era 6 por 4. Pero recuerden que yo aplico la propiedad conmutativa que también lo puedo hacer y por eso yo la invierto y digo 4 por 6 que va a ser igual a 24. Entonces, mi pregunta era ¿cuántas rosas hay en total? En total hay 24 rosas. ¿Eso fue la guía? ¿Muy difícil? No, no creo. Yo creo que de verdad que estuvo, fue un trabajo a lo mejor un poco largo, un poquito extenso, pero no era complejo de hacer. Así que estoy segura que les fue bien, si no les fue tan bien, si no entendieron cómo hacer la parte de los problemas, apóyense en los ejemplos que les entregamos para que se orienten y a partir de ahí ustedes creen sus propios problemas, también lo pueden hacer. Úsenlo nada más. Y terminamos con nuestra escalera de la metacognición. ¿Ya ustedes miran otra vez la escalera? Sí, otra vez la escalera y la vamos a seguir usando porque es muy importante para que tomemos conciencia del trabajo que estamos realizando. Otra vez vuelvo a preguntar ¿qué he aprendido? ¿Qué aprendí hoy con esta clase de retroalimentación? ¿Cómo lo he aprendido? ¿Para qué me ha servido? ¿Me ha servido esto que estoy haciendo? ¿En qué otras ocasiones puedo usarlo? ¿Cuándo podré volver a utilizar otra vez las tablas? ¿En qué otras ocasiones? Bien, estudiantes, chicos, chicas, espero que haya sido de mucha utilidad esta clase, reiterarle que se equivocaron, tomelo como una oportunidad para aprender, reiterarles nuevamente la importancia de cuidarse, de mantenerse en casa, sigan por favor todas las instrucciones, salgan lo justo y necesario, si salen el uso de la mascarilla, cuídense, cuiden a las personas que viven con ustedes también, desde acá nosotros les enviamos un abrazo grande, cargado de mucho amor para todos y para todas, esperamos vernos pronto y por el momento nos vemos en otro video. Chao. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.